Maestro Lama, ¿vino hoy día o no? Sí, en el chile no. ¿Vino hoy día? ¿Vino hoy día? ¿Vino? ¡Qué bueno, Ñeco! ¡Apareció! ¡Venímosle a la barba! ¿No? ¡Vení la barba el fin de semana! De todo lo que perdí. Oye, esta semana tenemos este noto de películas chenas. Dejamos un poco de lado a los superhéroes. ¡Eh! Y vamos con películas distintas, con temas importantes. Como por ejemplo, Pablo Neruda. La película de Pablo Arraín que se estrenó esta semana. Una superproducción que actúa Luis Ñeco, Gal García Bernal. Y me falta la actriz, que no me voy a guardar el nombre ahora. Esto se basa en la época del Pérez González Videla, en la cual se le persigue a los comunistas. Se persigue principalmente a un comunista como era nuestro querido amigo Pablo Neruda. Esta es la misma época donde escribe su famoso canto general. Con lo cual es como importante, lo estamos viendo. Y que la historia dice que Pablo Neruda tuvo que escapar por el sur, una parte del sur donde estaba sin frontera, y arrancar de esta opresión en la que vivíamos en ese tiempo. Hay mucha pega de Gal García Bernal. Le costó un poco agarrar el acento chileno, que muchos actores les cuesta y dicen que lo gran teñido que usó fue sacar la S. Claro. Entonces en vez de decir gas, gas. Hay que estar hoy no hay gas. No, cuando se realiza año nuevo. Exactamente. Y eso le ayudó un poco a cazar más su papel. Digamos que una apuesta importante para ser chileno, porque esta es la película que posiblemente... Mega producción. ...pueda llegar exactamente al premio Oscar. Esta película se filmó en Chile, en Argentina, en París. Sí. En distintas partes donde se relata el escape, como decía Marta Neruda. Esto lo ponen un poco como un nivel de rockstar a Neruda, no como ese autor que lo tenemos como de leer leyendo lento sus versos, etcétera, etcétera. Esto es como ponerlo como lo que es realmente una superestrella de la literatura latinoamericana. Es una muy buena atinada, o sea, cuando alguien agarra uno de los grandes poetas de todos los tiempos y lo hace película, son esas grandes deudas. Lo único que había aparecido son los trabajos que hacía Scármeta, por ejemplo, con Ardiente Paciencia, respecto a la figura de Pablo Neruda. Pero a mí me parece que es muy atinado. Es lo suficientemente sensible, inteligente y bien lograda como para mantener una serie de premios. Se ve muy bonita. Sí, él firma muy bien. Lo que pasa es que, claro, ya Pablo la reina es un tipo que trabaja a un nivel mucho mayor y mucho más alto a lo que esperamos nosotros. De hecho, es más... ¿Le hago el tráiler? Le hago lo entero porque de verdad es muy bonito y sobre todo es el trabajo de hacer, de llevar a la época de Neruda a todo el público. A ver. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No. No, señor. ¿Por qué te voy a agarrar? Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera. Aquí en Chile. Muy buena tarde, señor presidente. ¿Conoce usted a Neruda? No, no, yo no. Sí. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. Me voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. Soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería. ¿Te dais cuenta? Cádiz García Hernández relata la película por lo que decíamos que era tan importante el acento. Al final no es que tenga un par de diálogos. Oye, es súper bien. No se le nota nada a su acento mexicano. No, para nada. No, se sentía más argentino, de hecho. Nuestra apuesta posiblemente va al Oscar del próximo año. Sin lugar a duda, ojalá esté ahí. Porque sin duda, para todos los chinos, es un honor tener. Postulación plenaria. Una película que le escuchaba a Pablo Arredo y ya está financiada. O sea, se dio en algunos festivales y contaban que salían de las proyecciones y había gente esperando afuera para comprar la película ya. Es una película que ya le ha ido muy bien. O sea, toma en cuenta que igual Pablo ahí tiene un nombre afuera. No solamente con esta película. Está la película No, la película Es Club, que te ha ganado un oso de plata creo que en Alemania. Entonces, él ya tiene un nombre afuera. Solamente que de repente nos falta a nosotros subirnos un poco más al carro sus películas. La gente no responde de la misma manera con títulos que a lo mejor son un poco más... ...más simpático, más cómico, más liviano, por supuesto. Oye, la siguiente película también sin el chileno. Esta película que se llama Aquí no ha pasado nada, que cuenta el caso, la historia que pasó con la familia Larraín, Martín Larraín. Claro. Que pasó con Eipe. Esta película es del gran Alejandro Fernández, director de Guacho. Y película Matar a un Hombre, que también tuvieron bastante éxito en festivales afuera. Que buena es Matar a un Hombre. Muy buena película. Acá se trata de mostrar en el fondo que en nuestro país, esto tiene mucho de crítica social. Que es decir, aquí no ha pasado nada, cuando en realidad sí pasan cosas. O sea, muchas veces en Chile hay accidentes y hechos que quedan impunes. Por lo cual, esto es una forma de recordarle a todos que esto pasó. Encubiertos. Exactamente, y que no hay que dejar que siga pasando. ¿Esta historia tiene ficción también? ¿Se apega al caso real? Se apega... Se basa mucho en los... A ver, yo creo que en Chile antes de la ley de Mineto han habido casos de este tipo para todos lados. Lo que pasa es que antes no nos enterábamos. Claro. Lo que pasa es que también acá hay un juego muy fuerte con cómo el poder político y las influencias finalmente pueden decidir si tú eres culpable o inocente. Mejor veamos el teléfono. Vale. Veamos. Chao, cabrón, nos vamos. Vicente. Manuel Larrea. Hola, hola. ¿Ustedes acompañan al cabo en el vehículo? ¿Nos siguen? Manuel venía manejando. Y afirman que te venía manejando. Eso totalmente fue eso. Por el delito de manejo en estado de debilidad con resultado de muerte. ¿Y qué pasó? ¿Tú sabes cómo son las pedas? Referente a las huellas dactilares del vehículo, la verdad no es la verdad. Vicente sí manejó ese auto. Una verdad que te va a llevar directamente a la cárcel, güey. Tú luego tomas malas decisiones. Yo soy Gustavo Barría, el abogado de Manuel Larrea. ¿Qué? ¿Y ahí, güey? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué pega esta película? Porque esta película es principalmente porque va a pegar muy bien en los mercados de afuera. En países como Estados Unidos, esto que hay un tipo que porque su hijo sea hijo de aquel poderoso, ¿no? No pasa. La gente va a la cárcel. Ahora es una película que tiene posición clara. Al final te lo dice, digamos, no es más bien sesgada, más que neutra. Lo que pasa es que también yo creo que todo... Te cuentan historias desde un punto de vista. Y el público también ha cambiado. La gente está como aburrida de sentir que la pasan a llevar o que de repente no hay justicia donde debería haber. Y ahora. Aparte que la película hace algo interesante. Se hace cargo de los amigos, no del implicado directo. Que se liberaron de polvo y pájaro. Claro, es verdad. Y que fue lo que se tratocaron parte de las versiones de cómo fue realmente la situación. Entonces, eso que ahí tampoco haya pasado nada igual es raro. Ok, tenemos más, pero la vuelta de esta pausa comercial. Espérenos que ya volvamos.